Con una participación récord de más de 1.400 asistentes, se llevó a cabo la tercera edición del Foro de Prevención Comunitaria que organiza la Secretaría de Prevención y Protección Ciudadana de León. Ese encuentro permitió un ejercicio de escucha activa con quienes conforman los comités de seguridad de las diferentes colonias y zonas rurales, además de jóvenes universitarios y organismos de la sociedad civil. Ale Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, recalcó que la política de prevención del delito que ha impulsado su administración continuará con la colaboración de la ciudadanía, pues para erradicar los problemas sociales es importante trabajar en equipo e identificar los problemas desde la raíz. Este es el tercer foro municipal de prevención, es el tercer año consecutivo que se realiza y pues es un evento muy importante para nosotros porque lo que queremos fomentar es la participación ciudadana. Son ciudadanos que dan su tiempo, su talento y su esfuerzo por trabajar en materia preventiva y hacer un león más seguro. Bueno, este tipo de conferencias lo que abona es precisamente vincularnos con algunas otras instituciones que estén realizando las mismas acciones y trabajar de una manera transversal. Y ver cómo avanzamos a mejorar lo principal, disminuir los peligros y mejorar la sensación de insinuidad, que es lo que necesitamos en toda Latinoamérica. Conozcan los problemas que tienen de origen, su naturaleza, la manera en que se construyeron y para mí lo más importante es buscar mecanismos de coordinación que funcionen entre diferentes instancias de gobierno y al interior de los mismos gabinetes de gobierno. En el foro participaron ponentes nacionales e internacionales originarios de Argentina, Chile y Perú, quienes compartieron conferencias relacionadas con los modelos policíacos, los retos de la coordinación en materia de seguridad, la participación pública, las estrategias de prevención, la gestión de la prevención territorial y las experiencias municipalistas. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.